Hola chicas, bueno en este video, en este diseño es el que vamos a estar trabajando en este video y bueno como pueden ver pues son unas uñas en punta estileto en un color rosa neón de la marca de Fantasy Neos todos los colores que utilizo casi aquí en el canal cuando subo un video son de Fantasy Neos rara vez utilizo otra marca, puede que llegue a utilizar los de MC pero más bien utilizo lo que son de Fantasy Neos chicas y bueno aquí en el dedo anular lo que quise hacer, les digo quise porque después me arrepentí y lo puse de color rosa lo que quise hacer es tipo un fileteado para darle como una forma como de una gotita a esta uña para después aplicarle el color rosa a los lados y en punta pero la verdad no me gustó como me iba quedando chicas como ustedes saben pues yo todos los videos que yo les subo, todos los diseños que yo les paso a mostrar son diseños que yo en el momento se me van ocurriendo mis chicas y pues saben que de repente uno dice ay no como que no me gustó mucho y entonces haces un barajuste pero pues ustedes aquí más adelante lo van a estar viendo como es que yo cambié lo que es, solamente apliqué lo que es el color rosa sobre lo negro para taparlo y que la uña me quedara completamente en tono rosa, rosa neón perdón este color la verdad chicas están también muy de tendencia, muy de temporada ya que vienen todos los colores con mucha fuerza tanto los colores rojos como rosas, amarillos, todo eso pues ya viene de tendencia más ahora que ya en el mes de febrero pues como saben ustedes es el día del amor y la amistad y pues viene mucho eso de lo que es el tono rojo guinda y así todos esos tipos de colorcitos y bueno aquí como pueden ver vamos formando lo que es la punta hasta el número 5 de punta estileto recuerden que yo siempre cuando empiezo unas uñas las empiezo en el área de perante pero en esta ocasión como quise hacer lo que es ese efecto pero no me gustó pues empezamos de área de cutícula aquí es donde les digo mis chicas que tapamos lo que es el color negro con una sola perla demasiado grande de este acrílico rosa neón la verdad este acrílico de fantasy neos no me gusta mucho chicas porque viene muy veteado o sea tienes que manejar el acrílico dándole la vuelta al momento de aplicarlo para poder dejar un color rosa intenso o sea ese neón que nosotros buscamos cuando vamos a hacer unas uñas neones pues con ese acrílico tenemos que voltear la perla para poder lograr ese efecto y bueno aquí en la uña del medio vamos a estar aplicando esta mezcla de la colección unicornio de fantasy neos no sé el título como le haya puesto no me acuerdo muy bien pero pues algo tiene que ver con lo de unicornio porque utilizamos lo que es esta mezcla pues de esa colección de igual manera es de fantasy neos mis chicas en esta ocasión también les quiero comentar que estamos utilizando el pincel número 12 de número 12 o número 10 no me acuerdo muy bien creo que es el número 10 de neofactory este pincel me lo regaló una amiguita mía aquí en el youtube que hace muchos años hace cuando yo iba empezando yo creo que hace como unos que serán unos 3 años que me lo regaló pero nunca lo he podido manejar muy bien chicas puesto que tiene las cerdas demasiado largas he visto que otras amigas de aquí del youtube lo manejan muy bien pero yo la verdad me gusta como que las cerdas más cortas pero pues en fin en este vídeo lo estuvimos utilizando creo que trabajé mucho mejor que otras veces con él pero como es de costumbre pues en la humedad del pincel como les puedo decir la humedad del clima lo frío del clima no te deja trabajar muy bien en el acrílico entonces tienes que ser un poquito más lenta o lento al momento de estar aplicando lo que son las uñas aquí en el dedo índice vean como es que yo giro la perla del color rosa y después me la voy llevando hacia área de punta formando esa punta estileto que tanto nos gusta cuando la estamos formando que sea delgada es un tipo de uña punta buja se le puede llamar también o punta lanza y pues debe ir exquisita delgada y puntiaguda chicas este tipo de uñas chicas yo casi no se lo recomiendo a ustedes las que tienen niños porque son muy peligrosas chicas bueno no en mi experiencia sino en lo que llevo aquí las uñas pues se me hacen un poco peligrosas para las personas amadas de casa que tienen niños o pues en si chicas porque son muy picudas pero la verdad se ven muy bonitos los diseños en este tipo de uñas y bueno este diseño chicas está basado como les digo en un tono en este tono rosa neón la verdad se me hizo muy bonito muy lamuroso muy fino este diseño muy elegante a la vez chicas ustedes más adelante ya al momento de estar terminando lo que es la aplicación o al momento de empezar a decorar ustedes van a ver que hermosas quedaron chicas como pudieron ver la imagen del principio del video pues se las mostré para que ustedes vayan viendo más o menos como es que quedaron entonces bueno aquí ya puse la última perla en el área cutícula y aquí a continuación mis chicas vamos a empezar a encapsular vamos a poner una perla mediana en el área de peralte recuerden que este tipo de uñas chicas ustedes le tienen que poner un grosor suficiente a lo que es la punta si no le dieron grosor suficiente con el acrílico de color pues hay que dárselo con el acrílico cristalino aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula yo esta es la última que voy a aplicar la voy a difuminar muy bien para que me queden muy bien difuminadas lo que son las dos perlas y después vamos a pasar a limar para limar estoy utilizando una lima 100100 de GC aquí disculpen el desenfoque pero ya ven que de repente se me va la onda después de esto vamos a estar limando lo que son los laterales para darle eso recto a lo bueno esa puntita a lo que es la uña y vamos a estar dándole una limada envolvente a la superficie de la uña para darle estructura ya una vez de limado vamos a pasar a pulir recuerden que siempre deben de pulir no me voy a cansar de decírselo chicas en mis videos hay que pulir para que se vea más limpio el trabajo es como un corte de pelo si no desvaneces bien no se ve limpio el corte entonces bueno pues aquí ya solamente estamos puliendo quitando filos de lo que son los faldones y limpiando y después vamos a rociar con el agua mágica que preparo yo que es 70% de alcohol y 30% de acetona y vamos a limpiar muy bien para retirar cualquier tipo de residuo de polvo que podamos tener en las uñas y no nos afecte en nuestra resina para aplicar los Swarovskis vamos a estar haciendo una flor en tercera dimensión esta es una media flor, una media rosa no se como le quieran decir o como se les haga vamos a estar haciéndola muy sencilla chicas solamente para decorar lo que es este dedo vamos a abrir el gajito como si fuera un gajito de naranja o un gajito lo vamos a estar abriendo y lo vamos a ir aplanando a 45 con el cuerpo del pincel no muy plano chicas para que no quitarle la textura o no abrir demasiado el pétalo y quitarle color a lo que es la hojita que estamos tratando de hacer o el pétalo que estamos tratando de hacer aquí vamos a abrir de igual manera el pétalo y lo vamos a presionar de igual manera 45 dándole esa redondez o ese tipo de redondez que llevan los pétalos de las rosas vamos a darle textura un poco al momento de aplanarla aquí vean la perla no la dejé que se autonivelara y vean como es que se abrió demasiado pero después no hay problema, después solamente la vamos a empezar a moldear es una media rosa chicas, super 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 básica todos la podemos hacer, es un 3D que todos lo podemos hacer pero la verdad es muy vendible porque pues ustedes haciendo este tipo de rosas no se dificultan ni pierden tanto tiempo y a la vez ustedes lo van a estar cobrando un poquito más caro su trabajo ya después para hacer el caracolito solamente pongo una perlita más pequeña abro en el centro y restiro a un lado como lo pudieron ver y aquí a continuación vamos a empezar a pegar lo que son los Swarovskis vamos a estarlo pegando a un lateral del área de cutícula y en diferentes posiciones, ustedes más adelante lo van a estar viendo y le vamos a estar dando finalizado con un gel de GC que es de lámpara para terminar lo que es el diseño, darle brillo y ustedes puedan ver el resultado final yo mientras ustedes acaban de ver el video les quiero pasar a decir que si no están suscritos se suscriban al canal, ya llegamos a los 80 mil chicas vamos por esos 100 mil en este año, tenemos que llegar a esos 100 mil ayúdenme a compartir estos videos, yo se los estaré muy agradecido también les quiero hacer el sorteo, por eso quiero llegar a los 100 mil vamos a hacer un sorteo, pues como les digo en todos los videos un sorteo que sea un premio que ustedes lo puedan usar o sea que les beneficie en su lugar de uñas, que le den uso y utilidad entonces vamos a llegar a esos 100 mil primero y después vamos a hacer el sorteo también te pido que me dejes un comentario que tal te pareció este diseño que tal si te gustaron los colores, los tonos, la combinación que me sigas por Instagram si quieres seguirme o ver lo que yo publico en esa red social puedes seguirme en la descripción del video, va a estar el link a esa página a mi página y te invito como te dije anteriormente a que te suscribas y a darle un click a la campanita, es muy importante para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video, ustedes sean uno de los primeros que los puedan ver y no se los pierdan chicas, recuerden que son diseños de salón y pues bueno ese es el resultado final chicas, vean que bonitas se vean, que hermosas se ven si les gusta el video regálenme un super mega like para yo seguirle subiendo más videitos seguirme inspirando y traerles más videos aquí en este canal en este humilde canal que es de todas y de todos que aquí vamos aprendiendo unos con otros no soy el mejor técnico en uñas pero la verdad les traigo diseños que los puedan vender en su estación de uñas y bueno pues esperando que les haya gustado bastante recuerden dejarme el comentario y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima ¡Chayito Valdez!